¡Adi, Momba! ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Ra, ra, ra! ¡ziales un mal! ¡Así que vengan a tu familia! ¡Oye además de la cosa que te da! ¡No te hagas el pendejo! ¡No estás pendejo! ¡Poto Maldesa! ¡La puerta te saluda! ¡Para mí, ¡no! ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¡Ra, ra, ra! ¡Vámonos, amigos! ¡Coyotes! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡Gol! ¡Yeah, yeah! ¡Ya ahí lo tiraste! ¡ eins, tres, tres! ¡Aplausos! ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¡Ya, ya! ¡Oé, oé, oé! ¡Coyotes! 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 ¡Oé, oé, oé! ¡Cámpion! ¡Cámpion! ¡Olé, ole, ole, ole! Próximo partido de Coyotes de Tlaxcala correspondiente a la jornada 14 será con el frente de visitante a Chapulineros de Oaxaca, Estadio Ito, sábado a 8 de abril, 19 horas. Ya están haciendo puros cambios. ¡Coyotes! ¡Coyotes! ¡Ra, ra, ra! ¡Coyotes! ¡Çoyote! ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Portero! ¡Portero! Portero! ¡Portero! ¡Portero! ¡Suscríbete al canal! ¡Goladote! El gobierno del Estado de Tlaxcala informa Anotación de los Coyotes de Tlaxcala ¡Ángel Bautista! ¡Goladiel! Solo dos Son dos 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 ¡Goladiel! 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 ¡Fácil! 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 Gracias Ruthman 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 Los llevas muy bien Los llevas muy bien Tíralo un poquito Y tíralo de acá Y tíralo la placera Buen juego Ángel 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 Una firma por favor No te caiga Sígalo Muchas gracias Una firma Gracias Una firma Gracias 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 ¡Gracias! ¿Con la vez nos pinta? Con lo que se pueda Oye, no veo bien jugada vaquero gracias gracias bautista go esta por favor es tuyo no gracias gracias abuelo una firma no porfa ahí en donde se pueda ya lo quiero quitar dale mi abuelo muchas gracias nos vemos nos vemos un saludo para la zona de Hugo muchas gracias pues bueno chicos ya vieron en goliza de 7x1 y pues nos la firmaron ángel bautista el vaquerito todos hasta el abuelo y pues mando un saludo así que nada nos vemos en la próxima más de 5 likes ya saben para más aquí estoy con mis papas así que los dejamos 5 likes para más y nos vemos en la próxima pios